El paso de migrantes por el departamento de Antioquia ha despertado la solidaridad de un grupo de profesionales quienes han llevado hasta las puertas del tapón del Darién ayudas para estas personas que emprendieron el viaje hacia los Estados Unidos en búsqueda de su sueño. La historia de esta fundación inició tras un paseo familiar a Capurganá en el que evidenciaron el drama de los migrantes. Desde eso pensaron en ayudar a esta población. Recolectando ayudas en la central mayorista de Abastos y organizando unos kits sanitarios para entregarle a estas personas. Nos hemos desplazado a la terminal del norte a buscarlos y entregarles esos kits sanitarios. Pero también han ido hasta la puerta del Darién en Capurganá y Acandí para entregarles estas ayudas a migrantes de todas las nacionalidades. Estamos acá en Villanueva entregando los kits sanitarios para la población migrante. Acá van a llegar a un bote y vamos a proceder a entregarles. Esta fundación inició labores hace ocho meses y está compuesta por abogados, psicólogos y sociólogos. Gracias. 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 Gracias.